¿Cómo están familia? Unas noticias. Hoy es miércoles 25. Continúa todavía el Welcome Back. La razón es porque como está migrando todavía todo el back office, The World Ventures, el back office es el secreto, va a tomar tiempo. Entonces va a empezar ahora mañana jueves. Es aquí Diarición de Gracias, que es de los días más importantes en todo Estados Unidos. Entonces jueves y viernes las oficinas están cerradas. El lunes se abre todavía. El lunes va a estar activo todavía. Welcome Back. Pero no sabemos cuándo termine. No sabemos en este momento si va a ser el lunes último día, el martes último día o qué. Entonces muévanse el resto de esta semana para poder reactivar a sus equipos. Y pongan atención, en unas dos o tres horas voy a enviar un video de una reunión que tuvimos ayer con nuestro upline. Nuestro equipo va a estar trabajando con un upline que se llama Jesse McPearson. Jesse tiene de los equipos más grandes en todo Secret. Es un diamante azul. Hizo un entrenamiento increíble ayer del back office, de qué paquetes recomiendan ellos, cómo arrancar a la gente. La estrategia de construcción, especialmente durante tiempo navideño, es cuando venden más. Y luego, por último, cómo construir un negocio a largo plazo grande con Secret. Y nos va a dar un tour del back office para que sepas dónde está todo. Está increíble el back office. Entonces, bueno, pongan atención y en unas tres horas más o menos les comparto este video. Vamos con todo. El momento es ahora. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir.